María José, esta institución querida, te cantamos vibrantes de emoción, toda una comunidad siempre unida, trabajando por la ciencia con tesor, caminando en un mismo ideal, trabajando por la ciencia y el saber, delineando al alumno integral, incentivando su cel de aprender. María José, esta institución querida, te cantamos vibrantes de emoción, toda una comunidad siempre unida, trabajando por la ciencia con tesor, en tus altos valores encuentro, formación en la fe y el amor, por principio el alumno es el centro, meta que alcanzaremos con honor. María José, esta institución querida, te cantamos vibrantes de emoción, toda una comunidad siempre unida, trabajando por la ciencia con tesor, maestros con esfuerzo tenaz, siembran lazos de bella amistad, estimulando sueños sin fronteras, con educación de calidad. María José, esta institución querida, te cantamos vibrantes de emoción, toda una comunidad siempre unida, trabajando por la ciencia con tesor, con orgullo del pueblo sequeño, honraré tu memoria en mi obrar, cada vez que realice un sueño, cada vez que realice un sueño, por ti gracias a Dios debo dar. María José, esta institución querida, te cantamos vibrantes de emoción, toda una comunidad siempre unida, trabajando por la ciencia con tesor. Música Música Gracias por ver el video.